Está ahí, llegamos, güey, la vimos. ¿Sabés que me dio una pena, compadre? Vos no sabés lo que es tener pena, güey. Vos no sabés lo que es tener pena. Uy, entró el perrito. Y, cachai, no sé qué pensamos que era, porque me dio un miedo. Vos no sabés lo que es tener miedo, güey. No sabés, güey. Y no podía meter la pila, güey, ni me dio una rabia. No sabés lo que es la rabia, güey. No sabés lo que es tener rabia, güey. No sabés, güey. No sabés, güey. Uy, no almorcé hoy día, tengo un hambre. Vos no sabés lo que es tener hambre, güey. No sabés. No hay sentido hambre, güey.